Ya tenemos un cigarrito Ya, pe, este va a ser el último, pe, cholo ¿Y por qué? Porque yo fumo y la Dina alucina huevadas, un ¿Así como? Alucina, pe, que... Que Puno no es del Perú Que una muerte en Lima vale más que 100 serranos igual que nosotros A la huevadas, un Pucha, cholo, estamos fregados, cholo Sí, pe, un ¿Y qué podemos hacer, compadre? Pedirle el número de proveedor, pequeño, venderá su huevada, zona La huevada, di, o sea que esa zona se alucina, di Sí, cholo, pucha máquina todavía Sus asesores han de ser esos de hablando huevadas Este Jorge Luna, esos huevones son sus asesores Habla borrada, son Oye, o sea que nos tiene jodido la competencia de compadre, cholito Sí, huevón, hay que buscar... ¿Y cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, cholo? Puta, estoy alucinando que soy el nuevo presidente, un Ay, ¿entonces yo qué soy? ¿El contrabandista? Tú vas a ser mi gerente general Pa' que te largues con la plata, huevón Muy bien, cholo Así me gusta Bacán Pero tómate un Se seca Ay, compadre No hay cosa más deliciosa que esto, ¿ah? Es más rico que el delicioso, fam El delicioso es más delicioso que esto, compadre No, 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 no ¡Gracias!